Vamos con las 5 de laucha del día de hoy. O a hacer un programa mejor. O a hacer un programa mejor, sí. 5 noticias, 10 minutos, 2 minutos por noticia. Las 5 de laucha. Qué fórmula matemática. Uy, qué hermoso es. ¿Te gusta? Es un montaje fotográfico. Hablábamos antes de entrar... No, no, es todo real. Estamos viendo, para quienes nos siguen por radio, una... Yo le voy a contar después de que estamos viendo. Bueno, dale, contalo. Yo te quería primero preguntar dónde pensás que es esa imagen. Finlandia. Ah, no, con Martín hablábamos antes de entrar al aire y él pensaba que era en Cataluña. No, Finlandia. ¿Finlandia? No. Italia. Italia, mirá. Italia, porque estamos viendo en imagen una... ¿Qué sería? La torre. La torre. La torre del castillo, sí. La torre del castillo, sí. Que emerge como... Perdón, eso es una bruta cúpula de una iglesia. Esa palabra no me salía. No, pero no sé si es una cúpula. Porque no seas creyente en el que no sepa de arquitectura. No es una cúpula de una iglesia por lo... No, mirá la cruz que tiene en la punta. Ahora me saqué los lentes de cerca. Es una cúpula que emerge de un lago. Así le diría a los ales oyentes. ¿Te gusta? Sí. La cuestión es que este lugar se llama Curón. Y escuchá esta historia. Fue inundado en 1950. ¿Ya lo viste? No. Y 70 años después, en el 2021, en los años pandémicos donde van a pasar todas las cosas que nunca sucedieron, emergió este pueblo luego de que la represa deje de tirarle agua. El pueblo llamado Curón, 71 años después, de estar bajo el agua, emergió para renacer. ¿Qué onda? Si ves ciudades, casas que nunca viste, cúpulas que nunca conociste. A mí me daría un poco de miedo de entrar ahí. ¿Tenés poco conocimiento de la regla argentina? No, sí, hay muchos ejemplos acá. Marchiquita es uno, por ejemplo. Sí, Federación, Marchiquita. Marchiquita hay un documental que se llama Balneario. ¿Conociste a Marchiquita? Conocí... no. La diferencia es que eso es historia y acá te estamos tirando actualidad. Presente. No, pero perdón. En Marchiquita todo el tiempo sube y baja el agua. Claro. Que se puede visitar y todo. Pero no es represa. Porque es agua salada. Acá una represa hidroeléctrica fue la culpable de que Curón, este pueblo ubicado en el país italiano, se inunde y 71 años después, emergió. En el 2021 salió la luz. Ahora, qué lindo era. Lo raro es que no lo hayan destruido a eso, porque lo... Lo dejaron ahí, ¿viste? Se supone que destruyen las ciudades que se inundan. Se supone. Esto es peligroso para navegación. ¿Vas? No, porque eso... ¡Tú, cutú! ¡Correte, correte! ¡Tú chocaste una cúpula! Con una cúpula. ¡Correte que hay una cúpula! Le comentaba Laucha que en Cataluña hay un pueblo exacto... Yo pensé que era de Cataluña esto. Pero no. Y una vez... No todo es Cataluña, Martín. No, no. No, en el mundo no está en Cataluña. Bueno, no, pará. Porque es la misma imagen. Y para 2007 hubo como... No hubo tanta nevada. Y entonces no se derritió la nieve y no se inundó el lugar. Y se llenó de turistas. Ese pueblo que estaba bajo agua. Mirá qué fuerte. Era casi la misma historia. Es casi la misma historia, la verdad. Salvo que el embalse se conoce como Lago Recia y normalmente el único signo de las 163 casas que quedaron perdidas debajo del agua es la torre, que estamos viendo, de una iglesia del siglo XIV, que sobresale de la superficie. Claro. A lo que me impresiona... ¿De cientos? Sí. Lo que me impresiona es que no lo hayan destruido. Y no todo se destruye, Connie. Porque yo acá tengo una foto de lo que se ve en Federación cuando... Ahí te la mandé, Martín. No, bueno, pero no... Mirá, mirá que argentino es todo esto. Es viejo eso, es historia. No, ya sé que es historia, pero esto emerge en Italia. Sí. Y lo que vas a ver ahora... Tú puedo pasar a otra noticia. No, no, no. Me voy. No, no, no. Sí, sí, sí. Trae los temas, bancate la del debate. Ya, 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 ya. Mirá lo que... Pero me cagan a pedo producción, porque esto se tira. No, no les bola. Hay cosas que sí y cosas que no. Pero fíjate, es la... La... No, no permitas que te pasionen todo el tiempo. Explíquese. Eso es Federación, cuando baja el agua. Bien, y sí. Bueno, pero a mí me gusta más esto de Curón en Italia que... Entonces es que vemos ahí, vemos las paredes, simplemente las habitaciones. Y es que es muy, muy conmovedor cuando van las personas mayores. Estaría bueno que haya una torre o algo, ¿no? No, 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 no hay nada. Lo destruyeron. No quedó nada. Lo destruyeron. ¿Vos viste el documental Balnearios de Mar Chiquita? No. Cuando el tipo se mete a bucear y va a la estación de servicio y todo eso. No, no lo veo. En Mar Chiquita quedan todavía cosas construidas. Pero... Si entré al hotel de Mar Chiquita, que dicen que hay fantasmas. Debe haber. Sí, sí, hay un montón de teorías. Bueno, ahí me encanta tu ejemplo. ¡La número dos! Vamos con la noticia número dos, por favor, ahí está. ¡Oh, qué sensual! ¡Oh, qué sensual! Vos siempre mirás a la chica, pero en esta noticia te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Utilizarías ropa, escuchá bien, hecha con gelatina? Me da un poco de frío. ¿Te da qué? Frío. Yo me la como. Si es verano. Bueno, Martín se la come a la ropa. Claro. Solo a la ropa. Bueno, una diseñadora... Martín en general, digamos, es una cosa... Todo lo que encuentra se lo devora. Yo no me la como. Una diseñadora crea ropa de gelatina que se puede reutilizar para nuevas prendas. El proceso de confección no genera desperdicios al utilizar solo la cantidad necesaria de material biodegradable. Me gusta esto, loco. Muy bien. Es parte de reciclar. Es parte del medio ambiente. Es parte de la agenda climática que te traemos acá. Sí, sí, sí. Esta es Ecoloucha. El tema... Es bueno lo que vos dijiste, porque te la comerías. No, Martín dijo que se la comería. ¿Vos qué te daba? ¿Asco? ¿Frío? No, me da frío. Pienso que es un material frío. ¿Una camisita de gelatina? Sí, es frío. Una camperita de gelatina. Un calzón de gelatina. Frío. Me da como que me va a generar... Que no se te pinche, ¿no? No, nunca, 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 nunca. No, esto debe ser solidificado con algo. Sí, la diseñadora es islandesa y desarrolló un material biodegradable hecho a base de algas. Para la confección de prendas, de vestir y reducir así los desechos textiles. La verdad que la amamos. Bueno, porque la gelatina, vamos a decirlo con todas las letras, no es solamente comestible. La gelatina es utilizada por un montón de cosas. Y en varios lugares leí que este tema de las algas es un mercado que se va abriendo. No solo para la ropa, sino que para cuestiones comestibles. Sí. Como que es lo que se viene. Y sí. En un momento era el cannabis medicinal, ¿ahora? Ahora la gelatina. El algas. El algas. El algas. Vamos a la... Fómate un alga. Y que está todo bien. La número 3. No, bueno, nada que ver. Nada que ver. La India. Es la India, pero esta noticia es digna de tu frase, merecemos el rayo... Pulverizador. Pulverizador. Escucha esto. Se casaron en un vuelo con 161 invitados para evadir las restricciones por el COVID. Ay, qué hermoso. Pues tiene mucha guita. Pero qué desastre. No, ya es demasiado... ¿Qué hicieron? Tú tienes mucha guita. Con una fiesta en el avión. La pareja ahí... Con una fiesta en un avión. Es como una nueva de ti. Claro, directo a morir. La pareja India alquiló la aeronave para la fiesta. La autoridad de aviación civil ordenó abrir una investigación. Suspendió la tripulación y instó a la aerolínea que penalice a los recién casados y a sus invitados. O sea, no terminó nada bien. No, y aparte de la prensa. Mirá las cámaras que hay. Claro, 161 invitados. No, ese es el que filma, el que está contratado por los novios. Ponele. Bueno, también prometan preso. Ahora, alquilar un avión lo pago. Alquilar un avión con 161 invitados. Bueno, hizo la gran Maradona para su casamiento, que alquiló un avión de aerolíneas argentinas y trajo a todos sus invitados. Sí, o Messi también lo hizo. ¿Te imaginás estar puesto en el avión? Uy, este casamiento. Che, abrí la ventana que tengo que vomitar. Yo me bajo de esta. O se agarra. O cuando en un momento empiezan las turbulencias. ¡Eh, está movido el casamiento! ¿Cómo? ¿Está el casamiento? O ponele... Pero, pará. Vos vas soltero ese casamiento. Me gusta la del fondo. ¿Cómo llego allá? ¿Cómo llego al fondo del avión? ¡Se puede fumar! ¡Se puede fumar! No, no se puede fumar. Vos se volvés loco. ¿Qué preguntas querías hacer? No, si efectivamente tenían alguno de ellos COVID. No, ninguno. Pero le dieron una investigación igual. No, bueno, pero lo importante es eso acá. Se agotajearon. Perdón. Yo supongo que si tiene plata para alquilar un avión, debe tener plata para hacerle hisopado a cada uno de ellos. Sí, claro. Sí, obvio. Creo que es obligación, de hecho, tener hisopado. Bueno, en ese caso... ¿Y qué tiene que ver? Sí, se subió... En tu país estás muriendo y vos estás haciendo una fiesta en el avión. En eso tenés razón. En eso tenés razón. ¿Si no se puede en tierra, no se puede en cielo? Es una pregunta legal. ¿Y en agua? ¿Y en agua, por ejemplo? Ah, en agua se suspende. Acá tuvimos ejemplos. De todas maneras, no sé si vos sabés. ¿Qué? Esto lo aprendí en Derecho Civil 1. Sí. En Derecho. Que las personas se pueden casar en vuelos. Se pueden. Y, de hecho, los jueces, por naturaleza, son el comandante de una aeronave o el capitán del buque. Mira, todos los días se prenden en vuelos. Entonces, si puede casar vos, puede decirle al capitán, me quiero casar, y el tipo tiene la obligación de casarte. Me quiero casar acá. ¿De verdad te lo digo? Sí, sí, lo estoy... Tiene la obligación de casarte. Yo te creo. Siempre te creí. Y la jurisdicción es la jurisdicción de la nacionalidad de la nave. Bueno. ¿Viva el amor? Sería el título de este... Viva el amor en India, a pesar del COVID. Digo, la verdad que... A pesar de todo. Ahora, ¿cuánta plata, hermano? ¿Cuánta plata? Muchísima. 161 invitados. Igual... Y bueno, sería un pasaje a cada uno. Es casi como hacer una fiesta en tierra, porque sale un poquito caro. Sí, incómoda. Perdón, ¿cuántas horas duró? Duró cuatro horas. Claro. Es como ir de acá a Ushuaia. Corto, igual. La gente está mal. La gente está mal. Un casamiento corto. Vamos a la siguiente noticia que también tiene que ver con... ¡Arma tu casa! ¡Ole! Como quien era, con chicas para redes sociales, Facebook, Instagram, Instagram, bla, bla. Y además, Spotify gratis. ¡Epa! Spotify, aprovecha esto. Spotify. Está promovido y como estar preparado siempre te des algo más, ¿eh? Sí. Bájate la app y conectate a Movistar. Hermoso. Te traigo estudios hermosos del mundo. Una nueva investigación. ¿Qué es eso? Dice que los perros que vos tanto querés, las perras, les perros, detectan el COVID en menos de un segundo. ¿Cómo? Son más veloces que una prueba de PCR y mucho más tiernos que cualquier hisopado. Los perros han demostrado ser detectores del COVID-19 altamente eficientes. Un estudio publicado en The British Medical Journal comprobó que las personas infectadas con coronavirus tienen un olor distintivo que puede ser detectado por los perros entrenados en menos de un segundo. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y qué? Lo que logró este estudio es demostrar la efectividad canina en esta tarea. El canino es mucho más que el humano. Yo ya estoy diciendo... ¿Estás convencido? Sí, cada vez más. ¿Vos decís? ¿Cómo te abrazas? A ver... Me parece que nosotros somos las mascotas de ellos. Ponele. Yo te voy a dar un ejemplo. Sí. Que siempre me lo dieron. Yo te quiero dar unos números después. No, dalo. Dalo primero. ¿Lo dalo primero? Primero, escuchá esto. La efectividad que lograron los perros, en un segundo, la mayor precisión que tuvieron fue del 94,3% de identificaciones. Un resultado cercano al 97,2% de las pruebas de PCR. O sea, altamente efectivo el perro. Muy efectivo. Muy eficiente. Tienen un hocico increíble. ¿Querés decir por qué el perro es mejor que un ser humano? Vos agarrá a un amigo tuyo. Me gusta cómo se pone la nariz. Pensá en tu mejor amigo. Pienso en mi mejor amigo. Y le decís... Buscá ahí en el baúl, tratá de sacar el neumático. Y cuando el tipo está, lo empujás así y le encerrás el baúl. No, y le encerrás el baúl. Sí. Y lo dejás encerrado también en el baúl. Qué malo eso. Pará, pará. Hacé lo mismo con el perro. O sea, busca, busca y lo encerrás. Dejá pasar el mismo tiempo. Sí. Para abrirles. ¿Qué hace tu amigo cuando vos le abrís el baúl? Te putea. Sí, te putea. Te quiere trompear. Si no te pega. Si no tienes tanta confianza, sí te pega. Te quiere trompear. Te dice vos sos un... Blah, blah, blah. Abrís el baúl. ¿Qué pasa con el perro? ¿Qué pasa? Mueve la cola y empieza... Bueno, lo mismo pasa cuando vos... Y te salta y te celebra. Digo, ¿quién es mejor? Cuando volvés borracho de una fiesta... ¿Quién es mejor? Sí, el perro es mejor. Cuando volvés de una fiesta borracho, tu esposa te dice... Ah, ya volviste. El perro es... Te re festeja. Hermoso. Es lo mismo. La cuestión es que el entrenamiento de estos perros toma entre 8 y 10 semanas. Podría resultar útil en espacios como aeropuertos, donde resulta poco viable aplicar pruebas de PCR a todos los pasajeros. O en la calle. Y actualmente se están desarrollando dolores sintéticos de COVID para poder entrenar a más perros. En la calle es genial. Andá... En la petonal. Ponele. Policía, deje, deje. Ah, acá hay uno. Y lo vas corriendo. Acá hay uno. Y lo vas corriendo. El perro lo corre también. La mejor reacción para esta noticia es... Guau. Y no de perro. Que... Escuchá, viene tu noticia ahora. Porque yo tengo el cierre. No, bueno. Me llegó este flyer. Acércalo. Me llegó este flyer. Seminar intensivo. Me llegó, de verdad. Ya sé. ¿Cómo prepararse a través de la energía sexual, Kundalini, para ser parte de la primera migración consciente a las naves de la Federación Galáctica? Escuchá. Acercá un poquito, Martín, que no veo bien. Dice, intercambio, 450 dólares, Ale. Cinco horas. Un poquito caro. Todo el material que haya grabado y a disposición de los asistentes al seminario. Bien. Incluye refrigerio virtual. ¿Qué sería eso? Bueno. Certificado digital. Un video con una meditación cósmica. Y un PDF, como el de Omar, con el material destinado a las activaciones. Bien. Destinado preferentemente a mujeres, hombres sensibles también puede revisarlo, que deseen ser parte de la primera migración cósmica. Bajá. Mirá, y ahí aparece el autor. El señor. Incluyó. Incluyó, ovidio, no sé cuándo. Me llegó desde acá. Ah, es de acá. No de Santa Fe, pero de la zona. Y está. Coordinado por Ovidio Vitoral. No, no. Ahí está. Duendólogo. Duendólogo, es terrible. Es duendólogo. Máster en vidas anteriores, nivel teacher. Y máster en energías cuánticas, incas, mayas y egipcias, entre otras. Importante. Importantísimo. Esto es muy importante. Quienes participen en el seminario deben hacerlo con el cuerpo desnudo. Uy, con el frío. Muy importante para activar la energía del ashtar. Por lo que se recomienda calefaccionar el ambiente con anterioridad al evento, en caso de evitar zonas frías, y no permitir que otras personas ajenas al mismo interfieran durante... Claro. ¿De dónde sacaste? Pará, pero me llegó. Mamá, no digas mi pieza porque... Escucha, a mí lo que me impresiona es que es para 50 personas nada más, porque es lo que le da el zoom. No da para más. Pero te digo algo. Dice... ¿Vos te acordás de lo que yo había anticipado de junio? Lo dijimos en esta sección. Sí, que... Que el petado no iba a dar... Sí, iba a dar data. Pero este tipo está preparando... Pongo que no es un enviado. Ovidio Litoral. Ve a la cara, Ovidio. Bueno... ¿Le comprarías un auto usado, Ovidio? No. Entre nosotros. Yo miro la cara y pienso que es duendólogo y... ¿Duendólogo? ¿Cómo? Con esos lentes... Duendólogo. ¿Viste que vos a veces tenías vergüenza por lo que hacés? Sí. ¿No sabés cuál es el extremo al que llega mucha gente? Claro, si ves esto decís, bueno, hay gente para todo. Ovidio. Ovidio. ¿Cómo diría Paco? Habría que llamarlo, Ovidio. Lo vamos a buscar, Ovidio. Vamos a buscar, Ovidio. Le vamos a escribir un mail. El 21 de junio es, eh. Antes de pasar a lo último que yo traje, Daniel nos mandó un mensaje y nos dice guarda con el tío borracho que ya tiene la corbata de vincha y que quiere ir al patio a echarse un mail, habla del casamiento en el avión. Ah, sí, no, claro. Daniel, no sé si ese tío estará en buenas condiciones en un casamiento en un avión. ¿Viste que hablábamos de Tinelli? Apenas empezábamos esta sección, me da el pie ideal. Seis puntos, se está cayendo a pedazos, Tinelli. Bueno, pero parece que en algunos lugares del mundo los animales se contagian de algunas de sus dinámicas. Perdón. Porque alguna vez viste a un oso hacer el baile del caño. No. Cuando esto ocurrió en Dakota del Sur, en Estados Unidos, y con esto cerramos las 5 de laucha, el oso. Se está rascándolo. Ah, mirá todo lo que se viene ahora, es un sketch increíble. Está bailando mientras se raja, es maravilloso. Mirá cómo baila, mirá cómo baila. Se raja, se raja. Se raja, es sexy, un movimiento sexy. Tinelli tiene rating en Estados Unidos, no acá. Pero el oso es tu, ¿lo quién es? Primera. Eso no, sí, mirá cómo baila el oso, mirá esa. Y ahí se viene, sigue, sigue, sigue. Subita el caño, subita el caño. No quiero mentirte, pero mi perra hace lo mismo. ¿En serio? Filmala. Mi perra, no, 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 no se para. Viralizada. Pero mi perra se mete en unas plantas donde la rascan a la espalda y ya se va, se pasa y se rasca con la planta, va de vuelta y se rasca, se rasca. Es como que, y ahí se está rascándolo, se encontró la fórmula. Yo creo que el oso tiene más movimiento de cintura que varios de acá, hay que decirlo. Un movimiento sexy. Con esto se fueron las 5 de laucha. Chau, chau. Qué hermoso.